El nuevo ejercicio que vamos a realizar el día de hoy va a ser la delimitación de una cuenca en ARMAP para lo cual necesitamos añadir una capa de curvas a nivel. Esta delimitación va a ser de una forma automática. Vamos a entrar a nuestra carpeta Student, luego a la carpeta Cuenca y en ella va a haber uno que se llama Ejercicio. Vamos a cargar nuestro archivo de curvas que se llama CD Chimaltenango Project y aquí tenemos nuestras curvas a nivel, para lo cual es necesario inicialmente generar el modelo de la opción digital. Recordémonos que estas curvas están cada 20 metros. Bueno, nos vamos a 3D Analysis Tools, vámonos a Raster Interpolation en Art Toolbox y Topo to Raster. Ingresamos nuestras curvas a nivel, Field va a ser Altitud, Contornos y por el momento lo vamos a dejar aquí en Topo to Raster y el tamaño de celda va a ser de 30 metros. Todo lo demás se queda igual, le damos OK. Inicia el proceso de generación del modelo de elevación digital. El modelo va a tener una resolución de 30 por 30 metros y fue generado por estas curvas que son de la hoja de Chimaltenango a escala 1.50000. Veamos, este es nuestro modelo de elevación digital. Este modelo de elevación digital tiene irregularidades, quiere decir que hay probabilidades donde hayan píxeles que tienen valores menos de lo normal y por consiguiente hay irregularidades en los cauces de los ríos. Quiere decir que pueden haber gradas que tienen valores menores de lo permitido. Entonces se vuelven como una especie de agujeros donde los ríos no, obviamente no tienen un comportamiento normal. Para corregir esto, vamos a tener que ingresar a la opción de Art Toolbox en Spatial Analytics y en la opción de Hidrología hay una opción que se llama Fill. Ingresamos a Fill y vamos a añadir nuestra carpeta Topo Tor y nos va a generar una carpeta que se llama Fill Topo Tor. La vamos a dejarle con ese nombre, que es el modelo de elevación que se va a corregir con las altitudes. Entonces, este es el Fill Dem. Quiere decir que es un modelo de elevación digital corregido por algunas irregularidades que posee a tener. Y podemos observar de que los valores ya corregidos con el Fill Dem pueden ser utilizados para la generación de la dirección de flujos que nos permite delimitar las cuencas. Entonces, le damos, ingresamos Fill Dem, Input to Raster en Flu Direction. Entonces, en Art Toolbox, en la opción de Spatial Analytics, Hidrología, nos vamos a la opción de Flu Direction. Ingresamos Fill, Topo, y nos va a generar en Output Flu Direction, nos va a generar una opción que es una imagen que se llama Flu Direction. Vamos a dejarlo ahí. Y, bueno, todo lo demás se queda igual, le damos OK. Y nos generó la dirección de flujos de nuestra imagen Fill Dem. Ya cuando tenemos la dirección de flujos, es necesario generar una imagen de acumulación de flujos. O sea, quiere decir que nos va a generar los posibles causas. Y donde se acumula más la humedad. Ingresamos, entonces, a la opción en Spatial Analyst, de Hidrología, y vamos a entrar a la opción de Flu Direction. Perdón, Flu Direction, Fluid Acumulation. Fluid Acumulation. Bueno, ingresamos Flu There, y en Output Compulation va a salir una imagen que se llama Fluid Acumulation. Lo vamos a dejar así como está. Todo lo demás lo dejamos igual y le damos OK. Correcto. Aquí generó los causas, sin embargo, no son muy visibles. Para poderlos hacer más visibles, nos vamos a ir aquí a la tabla de contenidos en Fluid Acumulation. Le damos con el botón derecho y le damos Properties. Y vámonos aquí a la opción Symbology. Y en Symbology nos vamos a ir al campo Classified. Y en Classified vamos a irnos a la opción de Clasificación. Clasified. Y en Método Natural Breaks le vamos a poner que lo haga con Standard Desviation. La desviación estándar. Démosle OK. Y démosle a aceptar. Y vamos a observar de mejor manera los causas de las diferentes cuencas existentes. Sin embargo, aquí hay una serie de causas que tienen valores muy bajos que no observamos. Y bueno, es necesario hacer la limpieza de esta imagen y generar una imagen booleana. Para poder generar esta imagen booleana, nos tenemos que ir a la opción de Special Analyst, aquí en Art Toolbox. Y vámonos a la opción de Conditional. En Conditional nos vamos a ir a la opción Con. Y en Input Raster vamos a ingresar Flux Accumulation. Y nuestra expresión en SQL va a ser precisamente la que va a definir nuestro proceso dentro de la computadora. Entonces le vamos a poner aquí Value. Entonces vamos a ir aquí a Value. Aquí, Value. Aquí abajo. Y le vamos a poner aquí mayor, ¿verdad? Que 400. Que el valor de 400. Entonces le estoy diciendo que quiero todos los causas que tienen píxeles mayores de 400. Recordemos que los píxeles de Flux Acc van desde 0 hasta 33,120. Entonces, con esto me va a generar una imagen booleana donde los que cumplen esta condición les va a agregar el valor de 1 al cauce y los que no, 0. Démosle OK. Y vamos a dejarlo que lo envíe. Entonces en Input True, Raster, Condition, vamos a decirle que le ponga el valor de 1 a la... O sea, un valor constante de 1 a nuestra condición. Y bueno, aquí le vamos a dar OK. Veremos si genera la imagen condicional. Correcto. Ya está. Vamos a desactivar estas. Y vean, ya están los ríos de nuestras diferentes cuencas. Bueno, entonces hasta el momento vamos bien. Vamos a delimitar una cuenca que va a ser en esta zona de por acá. Vamos a elegir una cuenca. Y para lo cual tenemos que digitalizar el punto de aforo. El punto de aforo va a ser en esta zona de acá. Aquí vamos a colocar un puntito para poder delimitar esta cuenca que se encuentra en esta zona. ¿Correcto? Entonces vamos a darle un zoom. Y para digitalizar un vector, un puntito aquí, en el punto de aforo de la cuenca, nos vamos a ir a ARCatálogo. Y en la carpeta siempre de Student, Cuenca, Ejercicio, en Ejercicio, le damos con el botón derecho en ARCatálogo, le damos New. Y vamos a generar un shapefile que se va a llamar punto de aforo. Va a ser un feature type points. En Edit, vamos a importar, vamos a darle acá en Importar, Importar las coordenadas de CD Chimal Project. ¿Ok? Aceptar. Ya tenemos el mismo sistema de coordenadas. Le damos OK. Y ya está acá en la capa para digitalizar. Solo le vamos a cambiar un color a rojo. Color rojo. Bueno, rojo. Bueno. Acá el punto de aforo ya le cambiamos a color rojo. Y vamos a dar Start Editing. Start Editing punto de aforo. ¿Verdad? En el editor. Y aquí en Editor, luego me vengo al lapicito. Y acá en el lapicito, voy a cerrar el Art Toolbox, le doy un clic a punto de aforo. Y digitalizo mi punto de aforo encima del píxel verde. Para que caiga con bastante precisión. ¿Correcto? Entonces, voy a quitar la selección del píxel solo para que ustedes lo vean. Vean, ya está digitalizado correctamente encima del píxel de la imagen. Bueno. Entonces, ya tenemos nuestro punto de aforo para poder delimitar la cuenca. Le damos Stop Editing. Stop Editing. Sí. Y nos vamos nuevamente al Art Toolbox. Y en Art Toolbox, tenemos que ir a la opción de copiar los datos del modelo de elevación digital con el punto que está acá. Para lo cual, nos vamos a ir a 3D. Y en 3D hay una opción que se llama Functional Surface. Y lo que queremos ahorita es que este puntito rojo que está aquí, copie los datos del modelo de elevación digital. Para lo cual, nos vamos a ir a la opción Interpolate Shape. Colocamos aquí el punto en Input Surface. ¿Verdad? Input Surface. Vamos a colocar el punto. Ah, perdón. En Input Surface va a ser el Filder. Va a ser el Filder. Y luego, en Input Feature Class va a ser el punto. El punto que queremos que interpone los datos. Este lo voy a dejar aquí en Default o Database porque es temporal y no nos va a servir más que para... Y, bueno, ya estamos listos. El método va a ser bilinear y le damos OK. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro nuevo punto que está de color verde, pero lo vamos a poner amarillo para que veamos la diferencia. Y este punto que nos generó ahorita va a tener que se llama Fill Topo Tor Interpolate Shape. Ese va a tener los datos del modelo de elevación digital. Entonces, para lo cual va a ser la guía de delimitación de la cuenca. Para eso nos vamos a la Art Toolbox. Nos vamos nuevamente a Special Analyst. A la opción de Hidrología, ¿verdad? Aquí a la opción de Hidrología. Y en Hidrología hay una opción que se llama Watershed. Que es Cuenca. Le vamos a dar doble clic aquí. Vamos a ingresar el Fluid Direction. Fluid DIR. ¿Verdad? Fluid DIR. El Input Raster o Feature Points va a ser Fill Topo Interpolate Shape. ¿Verdad? Y, bueno, nuestra salida la vamos a dejar ahorita acá. Para... El default geodatabase. Solo para revisar si el genera la cuenca. Le damos OK. Y listo. Ya tenemos nuestra cuenca hidrográfica. Esta cuenca hidrográfica se puede... Como es una imagen raster, ¿vean? Es una imagen raster. Se puede convertir a un polígono. Para eso nos vamos a la opción Conversion Tools. Y nos vamos a From Raster. Y le damos Raster to Polygon. Raster to Polygon. Ingresamos nuestra cuenca. WorldShed Fluid. El valor es Value. Se lo vamos a dejar. Y dejémoslo siempre en Default Geodatabase. Pero ahora pongámosle aquí de nombre Cuenca. Nos va a averiguar el área porque está en Default Geodatabase. Cuenca. ¿Ok? Y listo. Ya está nuestro vector. Le vamos a quitar el color solo para que vean ustedes que es un vector y le vamos a poner rojo acá. Y miren. Vean la diferencia entre el límite de vectorial y el límite raster. Este vector ya es nuestra cuenca. ¿Verdad? Y si vemos en esta cuenca. Bueno. Perfectamente fue delimitada. Si nos vamos a hacer un efecto con el HillShade de la cuenca. Vamos a observar que la cuenca está bastante bien delimitada. ¿Qué quiere decir? De que con el FieldDem yo puedo generar un HillShade o con el DEM. Y puedo venirme acá a la opción 3D Analysis Tools. Vengo aquí a Raster Surface. Y aquí está la opción en Raster Surface de HillShade. Le doy HillShade. Ingreso aquí el Input. Voy a ingresar mi modelo de elevación digital que es TopoTor. TopoTor. Voy a dejar el HillShade en default geodatabase con estos valores de azimut y altitud de 315.45. Le doy OK. Y listo. Ya nos generó nuestro modelito para observar de mejor manera la cuenca. Como tenemos acá precisamente los cauces del río, de los ríos, podemos generar siempre el orden de corrientes. El orden de corrientes está aquí en Spatial Analyst. Y nos vemos aquí nuevamente en Hidrología. Y bueno, aquí vamos a StreamOrder. Y en Input StreamOrder es el Conflu, que son los drenajes en sistema raster. Luego ingresamos el flúder, el flúder, ¿verdad? Y dejémosle de nombre Stream. Le doy OK. Y me va a generar un análisis de orden de corrientes. Me dice que esta cuenca es de orden 2. Se unen dos órdenes 1 y genera un orden 2. Y nos hace la evaluación de todas las corrientes que existen aquí. Y determina el orden de corrientes para cada una de las cuencas. Esto es por el día de hoy. Gracias y que les sirva el video.